¡Hola! Mi nombre es Mariana y en esta cápsula de El Petate aprenderemos cómo hacer un GIF animado utilizando stickers. El GIF es una secuencia de imágenes sin sonido que se repite en forma de bucle o infinitamente y existen desde hace más de 30 años. Podemos usarlos en casi cualquier red social, son muy ligeros y tienen un gran potencial para comunicar y transmitir emociones. Es por eso que lo escogimos junto con el sticker para contar nuestra historia sobre el Día de Muertos. Para comenzar necesitaremos los siguientes materiales. Hojas o papel autoadherible, plumones permanentes de los colores que más te gusten y un plumón negro para los bordes o detalles. Tijeras o cúter, hojas blancas que pueden ser recicladas y un lápiz. Por último, contar con un celular a tableta para tomar fotografías y descargar la aplicación IMG Play. Una vez que tengamos listo nuestro material, el primer paso será decidir qué es lo que queremos dibujar y trazaremos algunos bocetos en las hojas blancas. La parte del bocetaje es muy importante porque nos ayuda a tener más claras las ideas y a descubrir todas las posibilidades visuales. Puedes probar variando las proporciones, la combinación de colores o las formas para generar resultados diferentes. Una vez que selecciones un diseño que más te guste, tendremos que repetirlo varias veces en diferentes posiciones para simular un movimiento. Eso es lo que nos ayudará a generar el GIF. Entre mayor sea la cantidad de dibujos entre una posición y otra, más real se verá el movimiento. Para mi GIF yo utilicé nueve dibujos, pero podrían ser mucho más. Ahora que tenemos listas nuestras posiciones, es momento de trazarlas nuevamente, pero ahora en el papel autoderible. Un tip para este proceso es colocar nuestro diseño sobre la hoja adherible y marcar el contorno con una pluma. Esta técnica dejará a un fantasma en la hoja de abajo que podemos trazar fácilmente con un plumón. Deberás repetir este paso con todas las posiciones y dejar un espacio considerable entre cada una para poder recortarlas sin problemas. Nuestros stickers están listos. Es hora de buscar un lugar para colocarlos y tomar un par de fotos con el celular o tableta. Al terminar, abre la app IMG Play y da clic en la opción Foto para poder utilizar las imágenes que acabamos de tomar. Selecciona en orden las fotos de tu sticker y después la opción Crear que se encuentra en la esquina superior derecha. En la pantalla de edición, podemos modificar la velocidad de nuestro brief, agregar textos, filtros o recortar el formato. Para guardar, solo debemos dar clic en el botón de Siguiente que se encuentra en la esquina superior derecha y después en Guardar en Fotos o compartirlo a través de alguna red social con nuestros amigos y familia. Ahora estás listo para crear miles de aventuras y personajes sobre el Día de Muertos. Gobierno de México